cortamos una cebolla y la vamos a freír por unos 5 minutos a fuego medio con un poco de aceite de oliva unos pistilos de azafrán y unas dos cucharillas de sal a esto le vamos a agregar el arroz yo prefiero usar arroz para risotto pero pueden usar cualquier arroz unos 250 gramos y retozamos por unos 2 minutos a fuego medio aquí le vamos a agregar agua un litro y medio y también le vamos a poner un cubito de caldo de verduras esto tiene que hervir y después de hervir lo ponemos a fuego medio para que se cocine por unos 20 minutos aparte vamos a retostar por unos dos o tres minutos a fuego medio unas almendras fileteadas y las dejamos a un ladito para el final también cortamos unos espárragos unos 100 gramos por unos 5 minutos los guardamos vamos a cortar unos tomates chiquitos por la mitad y los vamos a retostar por unos dos o tres minutos que no estén muy cocidos y también los guardamos a un ladito aquí el arroz ya está casi cocido faltando unos tres minutos le he puesto unas arvejas congeladas que no tardan mucho en conocer y cuando ya ha terminado de coser repuesto los asparragos también los tomates le puse perejil yo uso congelado pero pueden poner por supuesto perejil fresco y las almendras fileteadas y repostadas y mezclamos todo y esto ya está listo esta preparación rinde para cuatro personas y eso es todo muchas gracias por ver mi canal hasta la próxima hasta la próxima